¿Qué tal lectores y seguidores del diario 24 Horas? El día de hoy estamos con la actriz Coral de la Vega y actriz es muy general ya profundizaremos en la presentación pero es actriz de televisión, de cine y más recientemente de teatro no solo eso, además ha participado en otras cuestiones y es especialista en mindfulness y en meditación entonces, bueno, para andar después en la entrevista ¿Cómo estás, Coral? Muy bien, muchísimas gracias gracias por la invitación a este espacio No, hombre, muchas gracias por aceptar Oye, detrás, antes de empezar nos platicabas que terminaste función apenas este fin de semana de la duquesa de Malfi que hasta donde sé era una obra de teatro que nunca había llegado aquí a México Es una obra de teatro que fue la primera vez que se estrenó en México es una obra de teatro jacobina del año 1600 escrita, sin embargo, data de una historia verídica del 1500 y cacho de una duquesa que se queda viuda y elige volverse a casar con su mayordomo lo cual no estaba nada bien visto en esa época una, que las mujeres decidieran por sí solas y dos, que se casaran con alguien que fuera de menor ascendencia entonces sus hermanos confabulan en contra de ella para quitarle la vida y quitarle sus posesiones porque todo va en relación al poder y al dinero también Claro Oye, y bueno, ya acabó la gira Sí Apenas el pasado domingo 14 ¿Cómo les fue? ¿Qué tal les tuvo la asistencia? Nos fue extraordinariamente bien fue un espectáculo maravilloso éramos 11 actores en escena haciendo espadas, combate escénico nos fue muy bien tuvo muy buen recibimiento curiosamente la gente que no eran teatreros y así les fascinó fueron los que más la recibieron y les encantó la historia les encantó el espectáculo la trama es una obra con mucha acción y pues sí, fue una gran temporada en el Centro Cultural Helénico Muy bien Oye, yo la verdad es que me metí entre la borde de reporteo y stalker a ver tu, pues tu digamos, tu desarrollo en el teatro ¿Es la primera vez que incursionas en teatro o ya hay un antecedente? No, yo cuando estaba en la carrera justo saliendo de la carrera estuve en Touché o La Erótica del Combate una obra que dirigió Mauricio García Lozano que escribió Jiménez Calante yo entré cuando Irene Azuela se salió para hacer una película con la que ganó el Ariel yo entré en mi lugar de Irene justo cuando estaba saliendo de la carrera después hice cinco mujeres usando el mismo vestido dirigida por Raúl Quintanilla y después me metí soy una de las fundadoras de Teatro Lúcido que es un teatro súper underground que se autogestiona llevo nueve años ahí en esta compañía y hemos tenido dos performance o puestas en escena la primera es 737 con una compañía que se llama Teatro Servidoras y la otra es Bestiario que todavía continúa después de cinco años con Sold Out es una obra inspirada en Julio Cortázar teatro inmersivo y que tiene una propuesta pues más como enfocada en escritores latinoamericanos y un discurso político hacia esa dirección llevamos ahí cinco años en Bestiario entonces ya lo que nos dice es que no hay más bien información acerca del teatro ¿no está un poco olvidado en el invento de las redes? pues Teatro Lúcido tiene como 30 mil seguidores entonces no está nada olvidado lo que pasa es que como te comentaba no es un teatro convencional entonces no hay butacas como tal no es una casona antigua en Santa María la Rivera con un foro en donde hacemos una especie de teatro inmersivo donde la gente el público tiene la oportunidad de también participar de alguna forma está increíble oye aquí dices que haces de alguna manera todo esto yo te quería preguntar cómo de alguna manera pues haces que conjugue tu labor como gente que está especializada en el mindfulness en la meditación con todo esto que haces de teatro ¿no? porque no solo está en el teatro ahorita ya iremos más allá por ahí vi que publicaste el tráiler que publicó este mismo Adrián Uribe pero ya iremos para allá ¿cómo haces para conjugar pues todo esto? pues me la paso trabajando todo el día sin embargo la parte la práctica de la atención plena o mindfulness y meditación se complementa de forma idónea con el arte interpretativo porque es de esta manera que uno puede abordar a los personajes sin juicio con curiosidad y entonces abordarlos desde un lugar mucho más genuino y real de igual forma el arte interpretativo nos invita a estar presentes ¿no? en el escenario no puedes estar pensando que vas a desayunar mañana o en tus cosas tienes que estar presente y ser el personaje entonces gracias a que he estado practicando estas dos disciplinas bueno tres disciplinas que son la atención plena la meditación y la actuación es que he podido como empezar a entretejer de forma más profunda a mis personajes y tener una energía de mucho mayor presencia plena tanto en el escenario como después si tengo que ir a dar una plática de atención plena poder también utilizar las virtudes que te da la actuación al platicar con las personas al hablarles como esta energía esta presencia entonces se complementan de forma idónea nada más que si no paro de trabajar todo el día sí claro bueno no es trabajo hago lo que me gusta pero a la par eso mismo que haces te ayuda a poder seguir trabajando de una manera óptima claro exactamente te mantiene bien alineado alineada en mi caso me parece muy importante pues esta labor que tú haces que finalmente todo lleva a la salud mental sí por una persona como tú me refiero a una actriz que tiene cierta responsabilidad digamos que a lo mejor uno a veces se las adjudica y ustedes no la tienen pero es muy importante que tú desde tu forma de actriz pues aboques por eso por la salud mental sí definitivamente creo que las personas que estamos en pantalla o que estamos en escaparates como un teatro somos figuras públicas y como bien dices tenemos una gran responsabilidad sobre los mensajes que transmitimos es algo que yo reflexiono todo el tiempo y digo qué fortuna que si las personas me ven y de alguna forma yo les puedo inspirar les pueda transmitir un mensaje que sea benéfico en este caso como el de la salud mental que a raíz de la pandemia y la post pandemia lo que empezamos a experimentar es que la salud mental va en detrimento la OMS asegura que en el 2030 la principal causa de enfermedades van a ser de orden mental entonces si estamos viviendo una crisis si está pesada la situación y hay que sensibilizarnos y tomar cartas en el asunto es decir atender de la mejor forma nuestra salud mental y la práctica de la atención plena del mindfulness y de la meditación son dos vías excelentes para empezar a atender este tema por varias razones porque nos sensibilizan porque mejoran el cerebro incrementan la materia gris porque nos permiten entrar en estados de calma de relajación de atención etcétera tienen tendríamos que pasar aquí como una hora para que te diga todos los beneficios que tienen estas dos prácticas claro si nos da para otra cosa pero es importante mencionarlo porque pues finalmente no te separas de una y de la otra claro o sea que estés haciendo una o la otra entonces pues es bastante importante y vale recargar si quieren como un paréntesis pues que no habla de dientes para afuera estás harto preparada en esto apenas en el pasado fuiste reconocida en el bien fest entonces y además tienes me parece que un consultorio o una especie de donde tú te dedicas a eso de lleno si bueno yo colaboro con una empresa que se llama Ayam con mi mentor él fue quien me certificó él es PhD es doctor de Harvard y bueno él desarrolló una metodología que también fue monje budista por 20 años en un templo entonces desarrolló una metodología que combina sabiduría ancestral neurociencias neurobiología psicología positiva programación neurolingüística varios aspectos con base científica y ensambla esta metodología que es en la cual yo estoy certificada y entonces le damos servicio más bien a otros a otras empresas uno de nuestros clientes más grandes farmacias similares que están como muy alineados en todo el tema del servicio de la salud mental entonces yo le doy sesiones de mindfulness y de meditación a unas yo creo que 300 personas a la semana más o menos ya sea en línea o presencial bien pues ya está no era comercial aclararemos pero insisto a lo de hace rato no hay manera de que se separe una cosa de la otra volviendo a lo que les comentaba hace rato de que Adrián Uribe apenas ya ustedes habrán visto la polémica ahí en redes sociales todos pensamos que iba para la política y resulta que no que era una estrategia por ahí que a todos nos metió gol y yo vi que tú publicaste el tráiler ¿qué nos puedes contar? ¿qué participación tienes en la película? pues tengo la fortuna de estar en esta película que es una obra una película muy divertida con Adrián Uribe precisamente se llama Un candidato honesto que creo que plasma mucho sobre la realidad de muchos políticos en México y bueno es una tiene un mensaje muy lindo la película espero que puedan ir a verla se estrena en agosto va a estar en todos los cines todos los cines habidos y por haber entonces van a tener oportunidad de verla tuve la oportunidad de colaborar con Adrián que es un tipazo un gran actor súper buena persona un gran cómico con Mariana Ceoane entonces tiene un reparto muy padre está muy divertida y además lo más importante es que nos transmite un mensaje que espero que todos podamos con el corazón abierto pues dejarnos conmover y aprender del aprendizaje de este personaje y yo estoy ahí no les voy a contar cuál es mi personaje pero ahí estoy nos va a llegar tarde porque digo estamos en una coyuntura que a lo mejor exigiera que se estrenara antes de hecho sí pero bueno una postproducción toma bastante tiempo entonces no es así como este sí pero va a llegar en buen momento nos vamos a reír mucho de la situación nos va a valer la pena entonces oye ya para ir de alguna manera cerrando yo vi que algunas de tus últimas producciones son con pues con servicios de streaming digamos y creo que ahora vuelves aquí no se va a estrenar me imagino que después va a llegar de manera paulatina a una ventana de streaming pero quiero preguntar cómo has visto eso tú como actriz ese cambio de digamos de solo estrenar en el cine a que ahora ya no solo las plataformas de streaming pues de alguna manera compren para reproducir en sus plataformas sino que produzcan sus contenidos originales ¿lo ves como algo benéfico o crees que eso está de alguna manera? creo que todo cualquier situación y cualquier cambio siempre tiene dos aristas ¿no? una que puede ser benéfica en algún sentido y otra que no la cuestión con el streaming es que si han bajado mucho los presupuestos de pago a las personas involucradas los actores el staff etcétera el crew sin embargo pues obviamente tienes mayor posibilidad de que un mayor número de personas te vean ¿no? que si es en el cine no todo el mundo va al cine sin embargo todo el mundo tiene un dispositivo móvil por el cual puedes ver una serie una película lo que sea entonces todo tiene como sus cosas positivas y no positivas y también creo que todo se va acomodando y que siempre vamos encontrando soluciones a los posibles problemas que puedan surgir en este caso como pues bajos presupuestos con el streaming pero bueno quizás hay más empleo ahora que antes antes hacías quizás una película por aquí una cosita por allá y ahora hay mucho más oportunidad de trabajo entonces tiene sus dos cosas buenas por ahí en octubre voy a estrenar una serie ya te gané ya me ganaste pero bueno déjenme decirles el nombre porque ya está ahí sangre llama sangre que es una que por ahí ya esto nos permitirá ir a otra pregunta a lo mejor después que es una producción de terror que andas ahí metida en el terror hace poco bueno hace digamos no mucho hace unos cinco años se estrenó una película Karen la posesión Karen la posesión que de hecho por ahí pueden ir a visitar la entrevista que te hicieron aquí mismo en el diario sí es cierto pues bueno ahí está por si quieren echarle ojo y qué onda con el terror bueno primero cuéntanos de la serie de qué va un poco si puedes y qué onda con el terror porque te he visto metida en ese asunto sí bueno esta serie es sobre una como venganza que sucede en un pueblo y de ahí se desatan toda una serie de acontecimientos por algunos hechizos que hacen tuve la fortuna de colaborar con maravillosos actores con Adriana Paz con Fochaf Florencia Ríos y bueno con Roberto Duarte que también está estrenando serie y bueno mi historia con el terror ha sido más como un tema de como de como de amigos que de pronto vas haciendo en la carrera y que te invitan a sus proyectos la primera que hice de terror fue sin origen que es una película de vampiros y esto bueno es porque yo practico combate escénico es decir espadas hace casi 20 años este entonces me llamaron para el personaje de uno de los personajes que es una casa vampiros y después de eso Rigo fue el productor de Karen la posesión Rigo Castañeda que fue el director de sin origen y pues ya me invitó con Henry Bedwell y ya hicimos esta película padrísima Karen la posesión y esa ha sido mi historia con el terror a mí el terror me da miedo entonces yo vi Karen una vez y con eso tuve para no dormir una semana entonces ya no la volví a ver este pero me parece increíble hacer películas de terror porque es muy divertido hay mucha acción y generalmente los rodajes son muy bonitos contrario a lo que pudiera pensarse por ejemplo en Karen como eran muchas niñas era la energía era súper bonita las niñas son divinas entonces pues fue muy gentil todo en Durango que es increíble filmar allá entonces fue algo que he tenido la fortuna a lo largo de mi carrera es trabajar con amigos eso es invaluable sí claro o sea si de por sí me encanta lo que hago si lo hago con amigos pues todavía más muchísimo mejor oye ya nada más de la serie por irnos a la cuestión del terror ¿dónde la vamos a poder ver o se puede adelantar algo? es una producción de Sony para claro video entonces por ahí de octubre se va a estrenar que es una buena época para estrenar una serie de terror está muy buena la trama las actuaciones están maravillosas y pues les invito a que se vayan preparando para asustarse unos días porque sí está fuerte sí está fuerte está ruda sí Sony tiene buen antecedente en eso sí 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 entonces pues bueno para terminar además de lo que ya hemos comentado ¿dónde podemos a lo mejor ver tus películas? sabemos que en mix hay unas ajá pero donde más en mix está permitidos donde también tuve una participación Karen la posición está creo que en prime sí sin origen también en prime debe estar ahí y bueno voy a estrenar otra película que esta es totalmente independiente cine de arte se llama en off que es dirigida por Alejandro Molina y esa seguramente vamos a ver en qué cine es posiblemente la cineteca o a ver en dónde en qué cine se estrena sí ojalá que caiga una buena distribuidora sí así es pues bueno ahí está por cierto olvido decirles pero tiene una pequeña participación en un episodio de la hora marcada que también está en mix sí sí es remake del clásico de los ochentas probablemente ustedes si son jóvenes no se acuerdan pero sus papás sí entonces también ahí la pueden ver y pues bueno este es un pequeño recorrido por toda la vasta carrera que tiene Coral y pues muchas gracias por habernos acompañado no de qué a ti muchas gracias hasta luego